¿Cuánta lo que hago? Este podía ser un buen lugar para aterrizar. ¡Basta! Cuide que haya algo bueno por aquí. Vale. Atención, primera sangre. Primera sangre. ¡Aquí hay una amenaza! ¡Amenaza cerca! ¡Aquí hay una amenaza! El nuevo apoyo está lejos. ¡Aquí hay una amenaza! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Rechullando! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Recargando! ¡He derivado a un enemigo! ¡Allí hay una amenaza! ¡Allí hay un enemigo! ¡Blanco detectado! ¡Cuidado con la nueva parca! ¡Veo al enemigo! ¡Me disparan, colega! ¡Incentaré atacar! ¡Uno derribado! ¡Recargando! Recargando. En el puerto ha sido eliminado. Amenaza avisada. Nunca podrán atravesar esto. Amenaza cerca. He derribado a un enemigo. Recargando. Recargando. Enemigo eliminado. ¡Aquí! ¡Contacto con amenaza! Uno derribado. Recargando. Enemigo eliminado. Tengo que curarme. Paro un momento. Aquí hay un G7, Scout. Escuchad. El anillo se cerrará en un minuto. Allí hay un enemigo. El anillo está lejos. Estoy recibiendo daños por aquí. ¡Oye! ¡Me están disparando! Aquí hay una triple take. ¡Gracias! Escaneando el área. ¡Atención! El anillo. Están contactando. La mapa o sirva de guía. ¡Disparan! Allí hay una amenaza. Disparando. Recargando. He derribado a uno. Pararé un momento a curarme. ¡Atención! Se ha lanzado un pack de supervivencia. ¡Vamos aquí! Llega un pack de supervivencia. ¡Aquí hay una amenaza! ¡No estamos parados! ¡Acabamos con el pelotón! ¡Así se hace! ¡Aquí hay una nueva parca! ¡Eh! ¡Colegas! Parece que Servidor es la nueva parca. ¡Necesito escudos! ¡Necesito salud! Es momento de curarnos. ¡Ha pasado bien! ¡Estoy curándome las heridas! Queda la mitad de los pelotones. ¡No hay tiempo de descansar! 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 ¿Qué no hay? 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 Aquí hay una puerta cerrada Necesito salud Un minuto Aquí hay un depósito de suministros Enemigo avisado Maten a los alrededores Atención, me están disparando Estamos cerca de 30 Se han derribado Se disparan, colegas Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Contacto con el objetivo Contacto con el objetivo Si no te hubiera ganado Si no te hubiera ganado Otro podría haberlo hecho Me encanta cuando los planes salen Sonido de fragmentación O darán de fragmentación mover No te hubiera ganado Müe absentia Ya, no te hubiera ganado